Salcedo, ¿qué acatamiento tuvo la primera jornada de paro? Tuvo un acatamiento total porque los compañeros docentes tienen un gran disconformismo sobre su situación laboral, el salario es de miseria, gran proporción de su salario está en negro, lo que obliga a los compañeros a sobrevivir más que vivir con este sueldo y obliga a reclamar. Nos preocupa seriamente la educación en la provincia de Buenos Aires y para que la educación sea de calidad tiene que haber salarios dignos porque si no la educación en la provincia de Buenos Aires va a ir de mal en peor y los docentes estamos preocupados por esto y es por esto que estamos reclamando para que los alumnos en la provincia de Buenos Aires tengan una mejor educación. El reclamo es simple, es 3.900 pesos de básico, el gobierno de la provincia los puede pagar, tiene presupuesto para hacerlo, hay que aclarar que de los 114.000 millones de pesos de todo el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, 41.000 millones de pesos va en educación, tiene que ir a educación, deben invertirse en educación. Bueno, esta es la distancia que hay entre el gobierno y nosotros. Nosotros sabemos que hay 9.000 millones de pesos que se deben incorporar este año de educación y eso resolvería en gran parte el tema del negro y un aumento de salario. Por lo tanto, el gobierno tiene toda la posibilidad de arreglar esta situación, de resolver el conflicto, pero hay que ver si tiene la voluntad. Entonces, mientras no demuestre esto, nosotros vamos a ir a la lucha permanente y sin ningún tipo de tapujo porque, bueno, están los recursos, nada más que hay que tomarlo y hay que distribuirlo. Preocupa la desidia y la actitud abandónica del gobierno como perdido, no se sabe dónde está. La directora general de la escuela, el lunes en un acto en el monumento a la bandera, cuando nosotros pensábamos que nos iban a convocar ese mismo día, ayer, para una propuesta nueva, sin embargo, todavía no aparece. Entonces, bueno, ante eso lo que nos queda es más lucha, tenemos que seguir luchando y redoblar nuestro esfuerzo porque hay posibilidades de modificar esta situación. El gobierno tiene toda la posibilidad para hacerlo y hay que arrancarle al gobierno la voluntad de hacerlo. El jueves primero vamos a estar en todos los distritos en asamblea, de 10 a 11 de la mañana, se van a convocar en los distritos, les pedimos a los compañeros que se comuniquen y a aquellos que no son afiliados también que se acerquen a Ludogua, que van a tener voz, que van a ser escuchados y que en el conjunto vamos a sacar medidas de fuerza. Y vamos a ver si se tienen que profundizar, se profundizarán. Vamos a tener un panorama muy importante el día jueves, va a ser un paro muy grande también el de jueves, por supuesto. Y bueno, a partir de ahí veremos a ver los pasos a seguir. Vamos a hacer lo que la gente quiera que hagamos. Por lo tanto, las asambleas son soberanas y nosotros nada más somos mandatarios de esas asambleas, vamos a respetar el mandato de los compañeros. No vamos a salir a anunciar antes de las asambleas, vamos a esperar el mandato de las asambleas y a partir de ahí vamos a hacer el anuncio que corresponde. Seguramente los compañeros van a buscar, van a encontrar, mejor dicho, el mejor camino de la lucha para tratar de arrancarle al gobierno de la provincia las respuestas, nuestros objetivos, los que nos estamos planteando. Y si no es así, y si no es así, si no se satisfacen estas necesidades, vamos a estar todo el año con conflicto. Entonces le pedimos inteligencia, sabiduría al gobierno de la provincia para que resuelva esta situación que es muy grave, la del salario docente. Si queremos una educación de calidad, tiene que ser acorde a un salario docente digno.